Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Como es tradición en este acto, voy a comenzar dando lectura al acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a 2014. En Madrid, a las 11.15 horas del día 24 de noviembre de 2014, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2014, convocado por orden ministerial ECDE 279-2014, de 15 de abril, BOE, del 30 de abril de 2014. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María Teresa Lizarán Zuperinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, manifestando que, mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes, se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido, ni declarado desierto, ni concederse a título póstumo. A continuación, propone, de acuerdo con el punto cuarto de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda, por unanimidad, designar como presidente a don José Manuel Caballero Bonal, autor galardonado en la edición de 2012. El señor presidente declara constituido el jurado que queda integrado por los siguientes vocales. Doña Soledad Puertolas Villanueva, representante de la Real Academia Española. Doña Inmaculada Alergo Martín, representante de la Academia Peruana de la Lengua. Don Juan Fernando Galván Reula, propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Carmen Rosa Millán Grajales, Carmen de Benavides, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina. Don Julio Martínez Mesanza, propuesta del director del Instituto Cervantes. Doña María Mercedes de la Torre Montmain y Ruiz, Mercedes Montmain, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Don Fernando Segú y Martí, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Don Jaime Reinaldo y Turri Salmón, a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Doña Elizabeth Marcela Petín Aroli, a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Doña Elena Poniatowska Amor, autora galardonada en la edición 2013. Secretaria, con voz pero sin voto, doña María Teresa Lizarán Zuperina, directora general de Política e Industrias Culturales y del libro. Secretaria de Actas, con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, subdirectora general de Promoción del libro, la lectura y las letras españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras siete sucesivas votaciones, resulta ganador, por mayoría, del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2014, a don Juan Goitisolo Gai, por su capacidad indagatoria en el lenguaje y propuestas estilísticas complejas, desarrolladas en diversos géneros literarios, por su voluntad de integrar a las dos orillas, a la tradición heterodoxa española y por su apuesta permanente por el diálogo intercultural. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman, en prueba de ello, la presente acta, tras lo cual, a las 13.10 horas, se levanta la sesión. Una vez resuelto el enigma,